¿Cómo voy y cómo me toca pasar ahorita a la carretera por culpa de este imprudente? Esto es una imprudencia bien grave, nos ponen en riesgo a nosotros los peatones, imprudencia más grande ya, me mama todo el sendero peatonal. Si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a través del whatsapp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas en nuestra sección de reportero ciudadano.